Música Hey que tal amigos como estan aqui estamos de Android Craft Y bueno esta vez estamos en la review de nuestro Minecraft Pocket Edition 0.9.0 version oficial ok Esta version que la estamos esperando desde hace unos cuantos meses pero bueno Antes que nada ya saben que en la descripcion les dejo el link de mi tienda de Aptoide para que se pasen a descargar el APK de Minecraft la version oficial ok Bueno primero vamos a irnos a play y en nuestra generacion de mundos podemos encontrar un nuevo boton que es advanced Que significa como avanzado y podemos encontrar tres nuevas opciones que seria old, infinity y flat ok Estas opciones tienen, significa, old significa como mundo viejo o mundo pequeño Infinito significa bueno ya saben que es un mundo que nunca van a llegar caminando Porque en si si es finito ok Si van a llegar a un punto en donde el mundo se va a corromper ok Si ustedes usan TP millones y se teletransportan van a llegar a un punto en donde el mundo no se va a generar bien En donde los arboles estan entrecortados etc ok Bueno y flat como toda la gente conoce es un mundo super plano En donde podemos encontrar tres capas de tierra y una de piedra madre ok Primero que nada me voy a ir lo que seria infinito para ver lo que seria la generacion del mundo ok Lo generamos nos esperamos tantito Lo que si he estado observando que esta version se podria decir que ya tiene muchisimo mas estabilidad De hecho pues estoy grabando con toda la potencia Y pues me corre perfectamente como pueden estar observando corre muy padre ok Y bueno como muchos ya sabran asi mas o menos es nuestro lo que seria los nuevos mundos Infinitos ya saben con nuevos biomas que nos agregaron etc ok Nos se regalan tambien unos cuantos mobs que seria el lobo, el enderman, el silverfish, el slime, el aldeano, la vaca de setas Perfecto ok Como todos ya conoceran pues el lobo se domestica con lo que seria con un hueso Y ya ok Ya saben que el lobo es como que es pacifico pero si ustedes lo llegan a golpear o algo asi los van a querer matar toda su manada ok Atentos Mira es un ejemplo Si yo llego ahorita con un lobo y lo quiero matar Me vienen los dos lobitos a matarme ok Pero claro que nunca van a poder porque soy invencible Pero bueno Nos venimos para aca y vamos a pasar al siguiente que seria el enderman Que el enderman lo podemos encontrar en todas partes En todas partes de dia y de noche Lo que van a hacer los enderman es robar como se pudiera decir bloques Y agarrarlos y llevárselos No se que hacen con los bloques así es que ni me pregunten Pero bueno Los endermans no pueden estar en el agua porque se empiezan a morir Son como es su debilidad ok Pasaremos a lo siguiente que seria el silverfish Muy bien El silverfish lo podemos encontrar en que serian las cuevas Que bueno las cuevas, las minas, lo que sea En donde mas los podemos encontrar mas facilmente seria en lo que Seria el stronghold O como le quieran decir ustedes en donde encontramos lo que seria el portal al end Aunque el portal al end no se pueda abrir si encontramos como que un mob spawner De los silverfish ok Bueno Pasamos al siguiente que seria el slime Que el slime como pueden ver Que el slime como pueden ver pues es como un cubo Bueno perdon verde Un cubo verde que lo podemos encontrar Hasta abajo de la tierra Muy muy al fondo en una cueva No se la verdad es que yo nunca van a encontrar en las cuevas Pero bueno Y lo podemos encontrar en lo que seria el bioma de como se dice de laguna Del lago como le quieran decir ustedes ok Pero bueno Estos slimes te sueltan lo que serian las bolas de slime Muy bien Pasamos al siguiente que a todos muchos ya lo conoceran Que seria Ok Que seria los aldeanos Muy bien Los aldeanos como ya los conoceran Son pacificos No te hacen absolutamente nada La verdad no sirven para nada Nada de drama Si le dan un toque como que Mas padre a lo que serian las aldeas Para que no te sientas tan solo en el mundo de minecraft ok Ya saben que hay distintos aldeanos Blancos Blancos si no me refiero por su color de piel ok Atentos Y bueno amigos Perdonen por ese pequeño corte Es que se me crasho el minecraft No entiendo porque Pero bueno Nos quedamos en lo que seria las vacas de setas Como muchos la conoceran La podemos encontrar en lo que seria el bioma de champiñon ok Muy bien Las vacas de setas son de este estilo Son rojas Ya saben que tienen en su parte de arriba Tienen champiñones Si nosotros queremos corto Bueno Podemos cortar lo que serian sus champiñones Pero antes Es cierto Se me olvido de esto Eh Las vacas de setas nos sirven para hacer Bueno Para tener comida Infinita Como pueden ver nos acercamos Y nos da lo que seria Comida Bueno esta sopa de champiñon Que la verdad nos va a venir muy bien Muy bien Ok Bueno Las tijeras nos van a servir para quitarle todos los hongos Que bueno Que tienen en la parte de arriba Las vacas Se convierten en unas vacas comunes y corrientes Ok Pero bueno Pasamos a lo siguiente Que serian estos nuevos bloques Que mucha gente se estará preguntando Pues si viene Si viene el portal Supongo que puedo ir Pues no No puede decir La verdad es que Es algo Bueno Es algo malo Pero bueno Aún así nos viene bien tenerlo Y que esto nos quiere dar la idea De que algún dia la vamos a tener Ok Y por aca tenemos lo que seria Un nuevo bloque decorativo Para nuestros mundos En creativo Ok Muy bien Eh Bueno Pues como pueden ver Este es el bloque Que se pone Como que se crea En el Cuando entras al Al end Y lo se porque he jugado El minecraft del xbox Junto con el de pc Ok Y bueno Creo que por aqui Ya hemos visto todo Por aca tambien Bueno Nada mas los biomas nuevos Etc Ok Bueno Vamos a pasar a un nuevo mundo Nos vamos a ir a play New Vamos a ir al advance Infinito Pero ahora supervivencia Ok Lo generamos Nos esperamos a que se cargue Yo creo que Espero que no tarde tanto Es lo que les digo La verdad esta mas estable Ya corre muy rapido Como pueden ver Se me abrio muy 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 rapido Ok El sol ¿Y donde esta el sol? El sol Muy bien Bueno Como podemos ver Pues este Asi es el modo creativo Digo el modo supervivencia Y el menú Tenemos un nuevo Bueno El menú de De alimentarios Diferente Como podemos estar observando Tenemos diferente También aqui para craftear Esta diferente Lo que seria Para ponerse las armaduras También cambia Ok Bueno nos vamos a menos Ahorita les voy a dar un ejemplo Para lo de Como se dice Para el trateo Ok Y donde esta Espera Tengo que venir Para la cámara Por aqui me toco Un labio Un labio Un labio Un labio Bueno Antes de Bueno antes de Les quiero decir Que mi serie De pokemon Va a continuar Nada mas que Digamos que Estaba grabando Al ser En mi Como se dice En mi juego Estaba grabando Jugué y todo Y a la mera hora No se porque Pero se me borraron Todos los episodios Entonces voy a tener que volver A empezar todo Tal y como lo dejen Y bueno Pues de nuevo Voy a tener que volver A comenzar Entonces es que les pido Una disculpa Muy grande A los que si les habia gustado Su serie Entonces vamos a empezar A tomar Ok Muy bien Estamos esto Un poco de maderita Por ahi Perfecto Donde estaba Estara Muy bien Si nosotros le picamos Aca Como pueden ver Tenemos esta opcion Y nos va a aparecer Como si fuera El crafteo De la computadora Pero absolutamente No tiene nada que ver Ok Entonces le ponemos Así Muy bien Ahora si le hacemos Crear los palitos Pues le damos aquí Muy bien Si le damos Para la mesa Que activa Y ya Muy bien La colocamos Le tocamos Y como pueden ver Nos va a dar Otras opciones Que serian Lo que nos falta Para tener No se Si un ejemplo Si ustedes quieren Una espada de diamante Pues te faltan Los dos Los dos diamantes Ok Quieres No se Unas vallas Te faltan dos palitos Entonces aquí Ya te va diciendo Mas o menos Lo que te falta Para completar Lo que seria Lo que seria Lo que quieras construir Bueno Lo que quieras crear tu Aquí me faltan Los palitos Ya tengo la Y la lana Ok Entonces mas o menos Así seria El modo creativo Pero bueno Entonces creo que Por aqui la vamos dejando Ya saben que Bueno El link se los voy a dejar En la descripcion De mi tienda de Aptoide Para que se pasen A descargar el APK Pero bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Ya saben que Si les gusto No olviden darle like Comentar y suscribirse Y nos vemos Hasta el proximo video Adios